Música Pensar de decir, ah, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro A él le está costando Créanme que lo que nosotros estamos sembrando hoy Van a ser el futuro de mañana Entonces, ¿qué vamos a crear de esto? Si no le estamos dando la oportunidad y sin estar juzgándolo Me extraña Porque esta ya es la segunda vez, chica O sea, ¿qué pasa? Si tienes comunicación y estás alrededor de ellos ¿Por qué no lo apoyas? O sea, sin generar algo O sea, de estrategia, de polémica Sino que no dejas ni que lo apoyen Tachas, tú y tu esposo tachan un montón Y ni siquiera lo ayudas La primera vez fue cuando yo saqué a flote Y eso yo lo admito Fue cuando yo saqué a flote De que Vicenta estaba llena de piojos Y que con quienes se juntaban Que eran con los mismos de su vecindad Con la misma familia de ella Con los niños de esa familia ¿Qué pasó? A la señorita le ofendió ¿Por qué le ofendió? Porque prácticamente ni ella tiene higiene Con los que están ahí a su alrededor Entonces, eso le ofendió a ella De que por eso yo la había tachado Salió un video sacándolo a flote Yo no sé cuál es el plan Pero sinceramente Si está ocurriendo este tipo de cosas Es para que tú pongas una acción No para que tú pongas una queja Ante una cámara Es que para que tú Que tienes cercanía a ella Y tú estás en ese enlace Puedas ayudar Y no solo tachar y decir Ah, la voy a grabar Y sacarle la verdad Yo sé que no es una santa paloma Porque no es una santa paloma Y no su agua bendita Yo sé que comete sus errores Y por eso le digo a él Comportate Estate quieto Respeta a los demás Pero por favor Ya, basta O sea, si quieren ayudar Háganlo con el fin de en realidad Ayudar No con el fin solo de tachar Yo me pongo a pensar Que aquí el día de mañana Puede ocurrir algo No crean que mi mente es así De que ah, ya se lo escuché Y ya lo dije No Me pongo a pensar Que aquí el día de mañana Puede ocurrir algo Al primero que van a querer involucrar Va a ser a él Y saben que es lo peor Que esto puede llegar Ante la ley o algo Y lo pueden acusar a él ¿Qué va a pasar? Que le vamos a cortar las alas Y va a parar en una cárcel Con unos menores Cuando se está tratando De que él salga adelante De él mismo nació Que quiere estudiar Hasta el momento No tenemos una queja En la escuela En decir de que él está fallando Ha tratado de mejorar Se mantiene limpio Se preocupa ya Por estar bañándose Está entregando tareas Entonces la gente No cambia de la noche a la mañana Ustedes Por favor Yo solo quiero decirles eso Lamentablemente Tengan que utilizar A otras personas Para poder crear vistas Ya No hagan eso No sean así Y se ayuden Ayuden de corazón A mí muchas veces me dicen No quieren salir No quieren salir de pasado Porque te quieres topar A ciertas personas Por eso vas donde doña Leona Que por eso Yo tengo tiempo Ya de ellos Desde doña Leona Creamos un lazo de amistad Doña Leona Me quiere muchísimo Ya me lo Ya me lo ha ido demostrando Y si en algún momento Ella ya no me recibe en su casa Está bien Yo lo voy a aceptar Todo uno me ha abierto Las puertas de De su corazón Prácticamente Me ha dado la oportunidad De que lo esté ayudando ¿Y por qué? Porque es gente que yo conocí Del pasado Y todavía tengo presente ¿Y qué? Porque para mí la ayuda No se trata Solo la voy a ir a dejar Y ya estuvo Me desaparezco de su vida No A mí me gusta crear algo Como enseñanza O como hacerles un tipo De cambio Tanto En su vida O llenarles de amor No toda la vida Es material No toda la vida Es un cambio Que es físico O que una bolsa de víveres Y ya O no tiene solución Que porque me desespero Que porque ya no tiene solución Me voy y busco otro caso La vida no es aquí De ir dejando 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 Por todos lados Yo sé que existen Un montón de lugares Para ayudar Muchísimas personas Abuelitos Y muchísimas cosas Y créanme Que yo quisiera Convertirme en pulpo Tener un chingo de manos Y sobre todo Y sobre todo Poder tener la economía Para poder darle a todos Pero me gusta también Dejar mi O sea Sacar la esencia De la persona Y dejar lo mejor De mí En esa persona En ir haciendo cambios Que la persona En realidad refleje Y con tono Yo me he alegrado Sé que muchos de ustedes No se han alegrado Y sé que muchos de ustedes Lo ven como la misma persona De antes Y no Yo me he alegrado Y me he alegrado muchísimo Se ha alegrado muchísimo A su madrina Y yo le agradezco muchísimo Por que ella confía en él Y por estar dándole La oportunidad Así que Obviamente Yo no puedo decir Todo no va a ser Lo mejor De ahora en adelante Porque yo no sé manejar Tampoco sus emociones Ni tampoco Su personalidad Pero Sí puedo ir apoyándole Orientándole A que por lo menos No se desvíe Yo espero que Aquel día de mañana Él no cometa Un gran error Y donde muchos Vayan a tacharme Como ahora lo dicen Yanny El día de mañana Te vas a arrepentir De lo que él haga Y te vas a dar cuenta En realidad El tipo de persona Que es Yo espero que no Yo espero Que Dios Le dé la sabiduría a él Y que él sepa actuar Y que lo libre De todo peligro Y de que lo libre De todo lo que lo quieran Arrastrar Definitivamente Porque Prácticamente es un jovencito Sin su padre Sin su madre Su padre existe Pero trata de estar trabajando Con poca atención Tiene sus abuelos Y trata de darle Un poco de amor No es lo suficiente Pero tratamos de apoyarlo Entonces Mujer Esto va para ti De todo corazón Te pido Que si quieres Apoyar en realidad Y ponerle fin a esto Apoya Y espero que Tomes acción Con lo que ahora Chentilla dijo Que si así son las cosas Que tomes acción De manera correcta Con pruebas Y de manera En que hables Con el papá De que vea más Por ellos De que hables Con ella O que tú Las puedas cuidar En su casa O que alguien De tu familia La puedas cuidar En tu casa Porque también Para él Es mucha responsabilidad Chenta Y yo me he dado cuenta De que a veces Él Trata la manera De estar cuidándola Ese día Si él fuera Del pensar De que De que quisiera Estar dañándola A ella No hubiera sido Tampoco del pensar En decirme La cuido Porque acá Se vienen A meter gente Al río Y es cierto Al río bajan Un montón Al río bajan Hombres Y él trata De cuidar A sus hermanos Yo no sé Aquí Donde Donde quieran Encontrar Ustedes Es una verdad Pero Es lo que les puedo decir Tratemos de señalar Menos Y hacer más Y tono Por favor Portate bien Si Portate bien Cualquier cosa Si miras que hay niños Que vayan a ir a hacer algo Alejate Por favor Alejate Porque en el video De ella Dijeron eso Dijeron eso Y por eso Es de que te hago Esa pregunta Si es así De que no estás Haciendo nada Entonces Por favor Voy a tu hermana Cualquier cosa Decíselo a tu papá Y siempre respetala ¿Oíste? Siempre respeta A tu hermana A las tres Siempre Y a cualquier niña Que mirese en la calle Respetala Yo te dije La otra vez A ninguna De las niñas Se toca A todas las niñas Se respeta A todas las mujeres Se respeta No se les toca No se les pone Una mano en el cuerpo Y tampoco se le dice A otra persona Que las vaya a tocar Ni que les vaya a hacer Ni que les vaya a hacer daño ¿Si? Te portas bien ¿Oíste? Bueno chicos No olviden suscribirse al canal Seguirnos en todas las redes sociales Y hasta la próxima